El mundo sigue amenazado por mutaciones de coronavirus. Ya no se habla de las más conocidas, Delta, Omicron, Fluorona y otras, sino de una nueva amenaza que promete ser, según científicos, peor que las de arriba mencionadas. La realidad es que algunos expertos en salud creen muy precipitadas las decisiones de relajar medidas, pues no creen que esté cerca el fin de la pandemia, sino por el contrario, hay algunas variantes de las que poco se habla que vienen a ser otra amenaza para el mundo. Advierten que contrario a lo que muchos creen, Omicron no es necesariamente la última gran ola del coronavirus, ya que es probable que se presente una nueva variante que puede ser mucho más contagiosa. Cabe recordar que el profesor Mark Kurhaus de la Universidad de Edimburgo, quien ha explicado que Omicron no procede de la variante Delta, sino de una parte completamente diferente del árbol genealógico del virus, y que como no se sabe de qué parte del árbol genealógico del virus va a venir la siguiente variante, tampoco se sabe la patología que pueda tener. Dice que como podrían tener menor sintomatología, también podrían ser mayor, es decir, más contagiosa y hasta más letal. Asegura el experto que la gente parece pensar que había una evolución lineal del virus, del alfa a beta, a delta y a Omicron, pero no es así. La idea de que las variantes del virus seguirán siendo más suaves es errónea, por lo que el llamado sigue siendo no bajar la guardia. Vanessa Vásquez, América al Día.